¿A cómo se venía vendiendo el petróleo antes de la contratación de ustedes? A 25. A 20. Antes de contratarnos a ustedes, esto es un mercado en donde el petróleo se ha instalado el 20. Alguien podría decir, o usted, tomando su palabra, es que no supongo nada porque yo no conozco nada de la contraparte. Pero tenemos alguna idea ahí en el ejercicio de lo que podría ser la contraparte más o menos. Claro, uno puede ser que se dé, puede ser que no. En todo caso, las palabras que ellos...